La propuesta es preparar lo saladito, tenemos los piononos como todos los años, las tarteletas, los panes de miga y después distintas clases de fiambres, lomito, fiambre de pavita, arrollado de carne y de pollo, pastrón, jamón cocido, milán hay una variedad de fiambres, lo que vos quieras, te guste hacer frío para que alguien no se tenga que... Estar en la cocina, claro, sobre todo con estas temperaturas Sí, sobre todo con estas temperaturas ¿La gente, por ahí, cocinar para esta fecha en particular, tanto para Navidad como para Año Nuevo? No, generalmente para Navidad sí cocinan, yo digo, tal vez más el pollo, el asado Pero más para fin de año es más la picada, el fiambre, ese tipo de cosas se mueve más Exactamente, bueno, eso en relación a todo lo salado y sabemos que ustedes tienen muchos productos que por ahí uno entra al local y siempre encuentra algo para llevarse como para pensar en otra opción para la mesa Sí, hace varios años también que mucha gente no sabe, nosotros tenemos también para hacer lo que es el Vitteltonet Las... Alcaparras Las alcaparras Exacto Las alcaparras Exacto Que por ahí son tan difíciles a veces de conseguir Y las vendemos sueltas Bien, las frasquitas y después también las vendemos sueltas Por ahí la necesitan para esa opción solamente, entonces una buena opción también Exacto, y en relación a quesos y a los productos Y quesos tenés, Holanda, Gruscher, Fontina, queso barra, el queso azul Sería el Roquefort, ¿no? Para preparar por ahí los piononos o las tarteletas o las palmeritas que a mucha gente le gusta mezclarlo y dulce Bueno, después pueden llevarse como para hacer una tabla de fiambres y queso Con cerezas, queso, aceitunas, fiambres A algunos les gustan almendras o nueces, quedan bárbaras, bien... Presentados Y bien presentados Exacto, bueno, lo que estuvimos viendo en estos últimos días Es que por ahí la gente también sigue esperando el último momento para hacer las compras, ¿no? Esos días previos Todos iguales Exacto, siempre falta algo, siempre ese día en particular hay que ir al comercio y comprar algo Bueno, pero en realidad esto también tiene que ver con la idiosincrasia de nuestro pueblo, ¿no? Sí, sí La verdad que, bueno, sí, siempre pasa que uno se acuerda a último momento O decide a último momento O bien cuánto van a hacer O le faltó algo O viene alguien O viene alguien que no estaba previendo Exacto Muchísimas gracias, como siempre No, por favor, gracias a ustedes y bueno, y desearles que el 2020 sea mejor para todos Y agradecerles también, como siempre digo, a nuestros clientes porque si no, sin ellos, nosotros no haría siete años que estamos Y bueno, y a la gente que siempre nos acompañan, la familia y que tengan mucha felicidad ¡Gracias! ¡Gracias!